No te puedes Por que hostia puta Si, si estoy Llevo unos días tío que Hoy es el primer día de todo lo que llevamos en el año En todo lo que llevamos de año El único día que he dormido 8 horas seguidas Lo normal Era que durmiese una hora Y da gracias Empieza bien el año Hace un frío de muerte aquí Que me quites lo bailando Como no bajes Tenemos un problema Lo sabes, ¿verdad? Que si, que si, que se que hace frío Pero... Que si, que si Pero cuando antes lo hagas Antes te lo quitas Corre ¿Por donde corres? Guerra Esto es un golpe Si Ahora, corre más rápido Corre más rápido No se ha quitado la bebida perfecto Yo, la primera vez que me jugué el juego Lo hice en modo... Que no te aparecía ningún puto punto en el mapa Acabas de empezar hace nada, ¿no? Si, me pasé todo lo que es el tutorial Ya estamos en Ildaterra Solo que voy a aprovechar para hacer todo lo que se... Lo que ya se puede hacer del mapa Estamos en el punto de acá... De... De... De literalmente... Echar a los... A los... A los bandidos Solo que esta es la segunda vez que... Que hago el trade del juego Lo jugamos en la salida Ya, 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 por... Eh... En principio de pandemia, ¿no? Creo que fue en... 2020 ¿Venga? Y... Lo que suelo hacer con... Los Assassin's Creed es... Uno... Que voy... Full a la historia Y otro trade Que es mucho más... Laxing café con leche Pero ya me hago el mapa entero Y sé que en el Valhalla Concretamente es un... Locurote Porque ya solo la campaña son... Ciento la madre Y por ello... Por eso mismo de... Es por lo que he decidido... Ir a por el Valhalla Porque... Más las mejoras de Aldea Más... Si, si, si... Por eso mismo... He decidido... Que en este trade... Eh... Todo lo que conlleva... El... Tema de... De... Búsquedas... Y demás... Será... Será que me marque todo en el mapa Y ya está... Toma por lo que me... ¡No me está atacando! ¡No me está atacando! ¡Lobo, no mata! ¡Lobo! Sí, sí, sí En mi per... Mira, me acuerdo No, no voy a dar mucho detalle Pero en mi primer... Mi primer raid Me enfadé muchísimo, me acuerdo Porque una saga de misiones Se me quedaron Bugueados No podía salir de ahí Y como yo jugaba en consola Esto es lo único malo Que yo... Que yo contigo de jugar en consola Y es que no puede ser Porque en PC Vamos a ser sinceros En su mayoría es una putada Si solamente te dedicas a cosas de historia Y tal Pero... En el caso de que sea un juego que no tenga consola Siempre existirá algún mod Que te diga No click Cuidado con los maleficios Pútrida magia habita aquí Una pestilencia plaga esta tierra Hola ¿De qué amenaza despotricas? ¿Estás cazando alguna criatura? Mi presa es la más astuta de las bestias Capaz de actos viles Más allá de la habilidad de un animal común Estás cazando a un hombre A un brujo Que se hizo pasar por uno un día Pero que ahora ha emponzoñado su juguer Todo su ser Con extracida magia, Seider Me parece que se trata de algo más personal La araña diabólica aquí agazapada Envenenó a mi hermana Tan solo por eso ya merece morir Pero puede que la recompensa Que ofrece el rey Harald Por cada brujo muerto Te anime a ayudarme Ya que mi editora da su magia Un beneficio puede persuadir cuando la pasión flaquea Evaluaré las desventajas Yo es que estoy... Yo estoy muy cómoda aquí, eh ¿Cuál es el botón en PC para caminar, tío? Quiero caminar a su lado No, no, no No, no, no No, no, nada Seré golem Venga, uuuh Sobre qué, sobre qué Muchísima mierda, tío Ya me contarás Esperemos que sí Camarero Mucha mierda Cuál es posible ¿Has venido para enfrentarte a mí? ¿O solo pretendes hostigarme desde lejos? ¿Eres tú el brujo que ha maldecido estas tierras? Estas tierras estaban malditas mucho antes de llegar yo Malditas por la ignorancia que asola todo Midgard ¿Entonces no utilizas tu magia contra esta tierra y sus gentes? Trato de usar mi saber para ayudar al resto Solo soy una amenaza para los que temen lo que no conocen Que no son pocos Hay un cazador que cree que envenenaste a su hermana Solo intentaba ayudarla Preparé un remedio que habría consumido su enfermedad Pero él decidió bañarla en sangre de cerdo Si alguien tiene alguna culpa Son él y ese atajo de ignorantes Él mató a su hermana No lo escuches Envenenará tu entendimiento Hay que tenerlo para envenenarlo Muere No lo escuches Envenenará tu entendimiento Hay que tenerlo para envenenarlo Muere Yo ataquí antes Así que la recompensa será mía Tú puedes quedarte lo que lleve encima Pero Que yo que En fin ¿La puedo mejorar ya? No 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 ¡Oh! ¡Ah, maldito! ¿Se puede llegar al punto A? Vale, en teoría sí. Ah, vale. Pues este tipo de cosas son las que yo no me interpreto. Mejor no llamar la atención. Vale. Por Thor. Y este escándalo. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, ¿esto qué es? Ok. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comparte tu Debe ser más destino, de hecho. ah una nueva runa